Hola muy buenas señores que tal como estamos, nos encontramos en Classify y vamos a ver como mejorar las armas en este mapa Así que bueno señores estén bien atentos porque comenzamos Ahora bien lo que tendremos que coger son unas piezas, desde el principio donde está esta perk Vamos a encontrar una localización de la primera pieza aquí, luego otra localización será aquí Y la tercera que en este caso ya nos salió y ya la cogimos aquí Para la siguiente pieza nos tendremos que venir abajo del todo, cogemos todo recto y vamos a abrir por aquí Y una vez que entramos una de las localizaciones de esta pieza estaría aquí, otra estaría aquí que en este caso nos ha salido Otra estaría aquí y la cuarta localización que tenemos está aquí Tengan cuidado cuando cogemos la pieza porque pueden salir perros y si los cogen rondas bajas sin armas tengan cuidado y les puede matar muy fácil Ahora bien lo que tendremos que hacer es conectar los cuatro monitores de estos de Defcon Uno está aquí debajo, otro subiendo por aquí, estaría aquí El tercero deberíamos dar toda la vuelta por aquí porque lo vamos a encontrar antes que sigamos por el otro lado Y el cuarto es bajando por estas escaleras por aquí Nos metemos todo recto y entramos en esta habitación que nos cuesta mil Vamos todo recto hasta llegar a este último monitor y con estos cuatro ya tendríamos el Defcon conectado Ahora bien acabamos de activar para ir a la habitación del presidente Nos metemos y tendremos que ir todo recto hasta el final de la habitación Y ahora aquí se abre la puerta y podemos coger la tercera pieza Ahora lo que vamos a hacer es salir de esta habitación por aquí Estaríamos en el sitio normal porque antes estaba esta puerta cerrada como ven Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la planta de arriba del todo en el principio Ahora bien salimos y vamos a coger todo recto hasta el final porque vamos a ir a una mesa a construir Pasamos por aquí, abrimos mano izquierda y aquí vamos a crear el teleporte que nos va a llevar al Pack-a-Pack Lo cogemos, ahora lo que vamos a hacer es venir al medio y lo vamos a colocar desde aquí Sale que le tenemos que colocar el amplificador de señales de teletransporte Le damos al cuadrado, lo colocamos y ahora lo que vamos a ir es a esta habitación A darle a los Defcon de nuevo Los pulsamos, los cuatro Este también Y el último que queda aquí Ahora solo tendríamos que ir a la parte del medio Y como pueden ver ya está para poder teletransportarnos hacia el Pack-a-Pack Una vez que salimos aquí ya tenemos aquí el Pack-a-Pack para poder mejorar Bueno señores espero que les haya gustado Si es así ya saben es el like Suscríbete para más videos Y nos vemos en el próximo video Y chao mi gente ¡Suscríbete para más videos!